Aproximadamente 10 de la mañana se puede identificar a un vehículo que portaba una cantidad arriba de las 12 garrafas. Es por ello que de manera inmediata se solicita a la persona que pueda presentar los documentos respaldatorios, en este caso las compras y las facturas de estas garrafas. Como es de conocimiento público, el departamento está dentro de la ley 100 restringido por el tema de hidrocarburos, en el cual se están haciendo los controles permanentes y que para el transporte y la compra debería ser por parte de la entidad competente que autorice el traslado de estos carburantes. ¿No tenían el permiso ni la factura? En el momento de la intervención, una propietaria menciona que ella es la propietaria de las 12 garrafas y que en ese momento no contaba con las facturas correspondientes. Es importante mencionar a la población de que se van a seguir haciendo estos controles. Aquellos que son del sector gastronómico, los diferentes restaurantes, invitamos que vamos a hacer nosotros una socialización, más que todo con su sector, para que también como Agencia Nacional de Hidrocarburos se les pueda otorgar previa inspección la autorización correspondiente para poder adquirir el GLP de manera legal. ¿Se secuestró la movilidad? Sí, en estos momentos está en proceso de investigación. Lo que se tiene entendido es que era un transporte público en el momento que la señora estaba utilizando y bueno, directamente ahorita la presión es contra la señora, la dueña del GLP. La situación del conductor ya se lo está realizando justamente con el área legal, pero en primera instancia se tiene entendido que es un sector de transporte público y que también nosotros recomendamos al sector de transporte público de que tengan los cuidados necesarios al poder realizar una carrera de que puedan solicitar más que todo la documentación para el traslado, no solamente del gas licuado de petróleo, sino también del combustible. ¿Todas estaban llenas? Sí, todas las garrafas estaban con producto.